Artículos escritos por Jorge Valdano, El País. El juego, mal acostumbrado, se resiste a bajarse del escenario discutiendo sobre cómo y cuándo recomenzará la fiesta. Provoca una agitación futbolística y ambiental que son como latidos en el corazón ahora titubeante del equipo y la afición. Pero si ya no hay jugadores como él será porque el fútbol dio un paso atrás. Basta con poner cinco centrocampistas de gran calidad y pedirles que se muevan y se pasen la pelota, como hizo el Madrid ante el Valencia.